Lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú De resto que apaguen la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica es super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás Treinta mil vistas, los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apaguen la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón aprieta o me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo, baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby Y rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Un shot, dos shots, hasta abajo, baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby Y rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú viva el momento Ey, vamos pa' mi apartamento Ay, no Flow, pusiste el coro en la otra canción Espérate, 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 espérate Yo lo arreglo Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú